¿Por qué se le está haciendo como una especie de reconocimiento a ese tipo de conductas, incluso delictivas? No se le pone coto, no se le pone freno, no se le hace un trabajo profiláctico. Porque se le está haciendo como en los medios colombianos durante muchos años y todavía sigue. Sí, se ha hecho mucho trabajo de amarillismo, de saltar, juntar de vender productos, vender y enriquecerse las productoras y los canales. O sea, la mayoría desgraciadamente se han centrado en el tema de los sicarios, la droga, los narcos, las prostitutas. Aunque desde hace un tiempo para acá han empezado a trabajar otros temas. Y felizmente, por ejemplo, hace, si mal no recuerdo, cuatro años o cinco, una película colombiana por primera vez nominada a un Oscar. Y el tema que abordó era un tema natamente cultural sobre los indígenas del Amazonas, la cultura indígena amazónica. Y entonces, es decir, los temas culturales, los temas que se salen del cliché en que está transcurrido el cine y la televisión colombiana durante tantos años, han logrado mejores resultados de reconocimiento internacional que esos temas y que no estigmatizan.